La Vida Sonidera y Muñeca Perea presentan El gran bailazo que todos estaban esperando Este viernes 9 de octubre En la cancha número 2 Bridgeport Connecticut Llega el señor Alejandro Avilés La Máquina Indestructible Sonido Con bala Con el mechamaco Antonio García Son los mechamacos locos de la 22 Si, sonido con bala De al lado De esquina a esquina Llega los mechamacos Los infamosos del barrio Con él, el líder de Brooklyn El sonido que motiva Sonido California De Rudy Vidal Vamos a comenzar a bailar ahora Que suene para la banda Que nos acompaña la banda de Morelos Junto a ellos El verdadero maestro El verdadero maestro Ariel Hernández Sonido Master Lo nuevo de Grupo Macao Alex y Yoni Y con sentimiento Puro poderoso, puro poderoso Con el sabor impresionante de Nueva York Juanito y Esteban Juanito y Esteban Sonido con ser Hermano Saka La cumbia de mi tierra El embajador de la Unión Americana Sonido La Sombra USA Sabroso Oye, pero esa forma ¿Para quién? El músico Además, hará las mejores mezclas DJ Cabrera Y por si fuera poco Llega Sonido Cañariz Sonido King Magic Y Sonido Furioso Los primeros 100 boletos A solo 20 doraditos Después 25 doraditos Damos inicio con el programa A las 8 de la noche Cubrebocas obligatorio Recuerda Este viernes 9 de octubre En la cancha número 2 En el 34 de Calhoun Avenue Bridgeport con Ericon Evento filmado Por cámaras oficiales Marcos en vivo Y la vida sonidera TV Invita Speedy Hacker Poderosos de la cumbia Estrellas del éxito La nueva era Inalcanzables del sabor Y Jovancito Te esperamos No faltes 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 No faltes